Hoy por fin ha comparecido la consejera de Salud en el Parlamento Vasco para explicar qué es lo que ha pasado con el escándalo de las vacunas. Según la consejera, el protocolo está clarísimo, pero algunas personas se lo han saltado. La vacunación masiva en Santa Marina fue un error, una descoordinación de la que nos sentimos responsables en el departamento y en Osaquirecha. La consejera nos habla de problemas de descoordinación. No es descoordinación, es que algunas personas han utilizado su lugar privilegiado para vacunarse cuando no les tocaba. Se han dado cumpliendo los criterios establecidos, salvo en muy pocos casos. No nos ha convencido. Ella, como directora general de Osaquirecha, es la máxima responsable de que ese protocolo funcione y que, si hay problemas de descoordinación, asuma las responsabilidades. Hay muchas dudas que han quedado sin aclarar. Por ejemplo, si como ella dice, en el hospital de Santa Marina solamente la mitad de la plantilla y desde luego no el equipo directivo podían haberse vacunado, ¿cómo es que han llegado a dicho hospital suficientes viales para vacunar absolutamente a toda la plantilla y también al equipo directivo? Esta y otras muchas preguntas han quedado sin aclarar y por eso es preciso que se forme una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que aclare lo sucedido en torno a este escándalo. Creemos además que el resto de los grupos de la oposición también han quedado insatisfechos con las respuestas de la consejera. Por eso, creemos que es el momento de unirnos y exigir la puesta en marcha de esta comisión de investigación.